que no te dan ganas ni de levantarte, no te dan ganas de levantarte, si yo me levanto cada día es con la esperanza de encontrar a mi hijo, porque yo siento que un día que no lo busques es un día que perdí, de que lo pude haber encontrado, entonces créeme que sí he tenido mucha ira en mi corazón, he tenido porque no la tengo ahorita. Me he sentido muerte en vida siempre, desde que él desapareció, porque él nunca se me ve despegado, perdí mi matrimonio, no me importa verdad, porque perdí a mis hijos y estoy de pie, perdí mi familia, porque cuando yo perdí a Alejandro me di cuenta que no tenía la familia, que la familia que decía que me quería mucho, pues era falsedad, nada más quería lo que yo tenía. Ya a veces en Puerto Peñasco estuve a punto de perder la vida por mis hijos, cuando me engañonó toda esa gente, pues no pensé otra cosa, que me iban a matar, verdad, y que ahí se acababa todo ya, y lo único que pensé, pues que ojalá que mis hijos no tomaran mi camino, para que no pusieran en riesgo su vida. Te puedo decir que es una lucha constante en mi corazón y en mi mente, porque yo quisiera que cada persona que hace eso, que no nada más a mi hijo, a todos los que han desaparecido, a todos los que les han hecho daño, pagaran, pero pues desgraciadamente no es así. Mira, el proceso de estarlos buscando, pues es una agonía constante, de que yo por ejemplo me bajaba de los camiones, porque creía que era él, ¿dónde te vas a imaginar que abajo de un piso y en una casa hay un cuerpo? ¿De dónde la sacamos las fuerzas? Porque hay veces que estamos desgastadas, de cansadas, de que yo pues no duermo, no duermo, de este me levanto en la noche, de este pues esperando yo, esperando que toque, que toque la puerta. Y así como nos reímos, también lloramos y también traemos sufrimiento por los que se acaban de llevar, por los que ya se llevaron, por los que encontramos, muy, muy feo. Gracias.